Varios ministros de Estado visitaron la provincia de Chimborazo, recorrieron los hospitales sentinelas como el general docente y del Instituto de Seguridad Social. Carlos Ceballos, ministro de Salud, aseguró que al menos estas dos casas asistenciales no se han desbordado. En términos de planificación de todo el componente de salud acá, de infraestructura, les aseguro que hay el suficiente talento humano, el suficiente infraestructura, número de camas, número de ventiladores. Ante la problemática de los migrantes, quienes han llegado del Guayas hasta Chimborazo contagiados y no se han dejado realizar el triaje, el ministro Juan Roldán dijo que necesitan el apoyo de los líderes de comunidades. Lo que hacemos es decir la verdad desde que llegamos al poder. Si es que las personas lamentablemente en algunas comunidades no se dejan hacer un triaje, no dejan que los médicos ingresen y fallecen, nosotros no podemos hacer nada. Ahí necesitamos que los líderes responsables hagan su trabajo y permitan que entre el ministerio. Mientras tanto el municipio de Río Bamba entregará más de 5 mil pruebas rápidas al Ministerio de Salud Pública. No olvidemos que las pruebas rápidas aproximadamente en 7 días ya estarán aquí en la ciudad de Río Bamba y esperemos que todo esto redunde en los esfuerzos que estamos haciendo. El ministro de Salud dijo que estas pruebas rápidas serán canalizadas por parte de esta cartera de Estado y serán aplicadas en zonas más vulnerables. Las pruebas rápidas las vamos a receptar. El Ministerio de Salud va a ser el ente rector que recepte esas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas se van a aplicar a las poblaciones que más los necesiten. Por la evaluación en uno de los hospitales en cuanto a la atención médica diaria en casos de COVID, se informó que en Chimborazo se estaría estabilizando la curva. Nosotros tenemos la certeza de que en Chimborazo la situación se está estabilizando. Y además han bajado muy fuertemente, pero muy fuertemente la utilización de la emergencia, muy fuertemente. Pasamos de 60 casos en este hospital en un día a 8. Mientras tanto las cifras hasta el momento han subido a 90 casos positivos. 957 en aislamiento y 18 personas fallecidas. En Chimborazo informó.